El director de la policía en estos momentos dando declaración pues imagínense ustedes 20 de julio, día de la independencia y el presidente Gustavo Petro no aparecía, no aparecía por ningún lado. ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está? Bueno general, cuéntenos qué opina de este tema. Bueno, hoy una vez más el pueblo colombiano se vuelca para acompañar a la fuerza pública, homenajear al ejército, a la fuerza área, a la armada, a la policía y por supuesto celebrar que estamos en una democracia que hay que cuidar entre todos. Un homenaje a todos los colombianos también de la policía. General, ¿qué puede decir usted? ¿No había terminado el desfile de la policía y el presidente ya se había ido? Bueno, el presidente tiene sus compromisos, tiene sus responsabilidades. General, pero el presidente llegó dos horas tarde al desfile, primera vez que sucede. ¿Esto es de pronto un desplante a la fuerza pública? No, no, no. Repito, el presidente tiene sus compromisos y yo como director de la policía respeto la agenda del presidente. General, ¿pero qué le puede decir usted a sus hombres, por ejemplo? Ellos llevan mucho tiempo preparando esto, toda la semana trasnochando, ensayando. Históricamente el presidente de la república está de inicio a fin para participar de un evento tan importante, no solamente para la fuerza pública, sino para toda la gente que estuvo acá. ¿Usted qué puede decir de eso? Repito, yo respeto la agenda del señor presidente de la república. Celebramos un aniversario más de nuestro país y así siempre el pueblo colombiano ha conocido el compromiso de la policía nacional. Hoy ha sido la presencia de los bogotanos a nivel nacional. Hubo desfiles en varias partes del país y la policía sintió el apoyo, el reconocimiento de la comunidad. El presidente de la república le dijo hoy, pero en general, hizo chiflidos, estaba enojada, porque claramente estuvieron esperando dos y hasta cinco horas porque hubo gente que llegó de fuera de Bogotá. Bueno, yo repito, la agenda del señor presidente la respeto, la acato y por supuesto entiendo su ocupación. ¿No debe hablar la moral de sus hombres por eso? Aquí estamos, siempre con optimismo y con fe. ¿Pero de pronto hoy les dijo algo porque llegó tarde? No, yo no lo he conocido al presidente. Bueno, en general, ayer lamentablemente hubo dos hostigamientos.